¿Cómo se preparó? ¡Sí! Ahora, ya está el mono de aquí. Y con todos los papámen, la trabamos en un nuevo programa para que tenemos ahí un 6 motores programas de PIA y Nuestros Ramones, Pios, los cuales se encuentran muy bien, trabamos en un momento así, ¿sabes en un momento así? ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, en la! Y con, y nos ponen en un momento así, ¿sabes en un momento así? ¡Bes! ¡Meno, todo el inicia! ¡Bes! ¡Bes! ¿Cómo se preparó? ¡Pues a trabamos en un momento así! ¡Bes! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!